El jugador, vamos a iniciar con los periodistas las preguntas. Nosotros no guardamos nada, no sé qué viste vos, pero nosotros no guardamos nada. Y las bajas yo creo que somos un equipo y los jugadores que entran por jugadores que no están, yo creo que tienen el trabajo y la misión de hacer las cosas muy bien. Yo creo que hay un debut de un chico como Santiago Micolta, que es un chico joven, una proyección del club, importante también, hizo un buen trabajo. Entonces hay un montón de cosas desde lo futbolístico, que creo yo que fuimos un poquito más que el rival, merecimos un poquito más que el rival. Lógicamente, un rival con tanta jerarquía, con tantos cambios que tiene, tiene dos planteles, tranquilamente, dos propuestos, pero de jerarquía. Entonces el trabajo de Auca fue muy bueno en todo momento, jugamos de igual a igual y no coincido con tu punto de vista. Acabo de explicar lo de las bajas, lo acabo de explicar. Te acabo de explicar lo de las bajas, que yo creo que sí hay bajas y hay jugadores, somos un equipo. Profe, ¿cómo le va a jugar desde la redonda? Esta venta final del año, ¿cómo hay que encararla? ¿Cómo hay que estar en los dos frentes? En estos momentos el disco respecto dice que quiere pedir que el partido se juegue el día jueves, porque no había igual de condiciones para descansar, porque ustedes jueguen el sábado. Que respeto, que respeto maneje las cosas como él quiere. Pero usted, ¿a qué criterio le llevó estos 90 minutos de juego, en donde Auca llegó con más peligro que el equipo de liga, y quizás pudo obtener algo más? ¿Se puede decir que hay dos chips o un solo chip en el equipo oriental para los dos frentes? No, no, nosotros intentamos ganar todos los partidos. Tenemos un rival enfrente con una jerarquía y una calidad de jugadores. Después, llevó cuarto de final, semifinal, cuarto de final, perdón, de Copa Libertadores. Pierde con un rival muy poderoso también. Se preparó para jugar más de una competición. Tiene jugadores en el plantel. Si ustedes miran el banco, más los que quedaron afuera por ir a selección, más los lesionados. O sea, un plantel muy rico. Y nos respetó, porque hoy vino a jugar con el choclo de lateral y Valencia. O sea, que encima de eso el respeto nos lo ganamos nosotros dentro de la cancha. O sea, entonces hay situaciones deportivas que por ahí hay que ver un poquito más. Yo creo que nosotros tratamos de ganar cada partido. La Copa es un poco diferente porque son dos partidos, no es uno solo. Y a partir de ahí yo creo que se hizo un buen trabajo. Se hizo un buen trabajo, se insistió, tuvimos situaciones. No pudimos concretarla y el partido terminó como terminó. Lógicamente, ahora volveremos a, como dijiste vos, a tener el chip, lógicamente en el torneo, porque también es mucha la competencia que hay. Son muchos los equipos que quieren entrar dentro de esos ocho. Y no podemos bajar la contracción al trabajo, ni seguir insistiendo en ciertas cosas que venimos haciendo bien y mejorar otras que siempre hay cosas para seguir mejorando. Buenas tardes, Patricio Meira, es un 800 Segundo Deportivo. Profe, yo creo que hoy el público que asistió acá, todos nosotros, nos vamos contentos con este gran compromiso. Entregaron todas las instituciones, tanto AUCAS como Liga Deportiva Universitaria. ¿Cuánto se refiere al rendimiento de su equipo? En el compromiso anterior, por este, al mismo rival, aquí cuando Sociedad Deportiva Auta se impuso, hizo daño por las bandas, por los estrenos. Hoy prácticamente no tuvieron esa oportunidad, profesor. Buenas tardes. Sí, un poco lo que te acababa de explicar recién, con respecto a lo que hizo el entrenador, puso dos laterales sobre esa banda, porque nosotros le hicimos mucho daño por esa banda. O sea, eso quiere decir que te ganaste el respeto de lo que nosotros venimos haciendo en cuanto al juego. Después sí coincido que los dos equipos se entregaron como para ganar el partido, y creo que fuimos un poquito más en las situaciones claras, sobre todo, que tuvimos. Pero bueno, hay que seguir, no es un solo partido en la Copa Ecuador. Hay otros 90, 95 minutos de partido todavía que restan jugar en Campo de Liga, así que es muy pronto también. Así que hay una cantidad de partidos que se acumulan en este final, que hay que estar preparados, no solo mentalmente, físicamente, sino lógicamente, futbolísticamente. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias.